Cuento cuarenta y siete Lo que sucedió a un moro con una hermana suya que decía que era muy medrosa. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, sabed que yo tengo un hermano de padre y madre que es mayor que yo, y a quien, por serlo, obedezco y respeto. Tiene fama de ser inteligente y muy buen cristiano, pero Dios ha hecho que yo sea más rico y poderoso que él, y, aunque no lo dice, estoy seguro que me tiene envidia. Cada vez que yo necesito su ayuda o que haga algo por mí, dice que no lo hace porque sería pecado y hasta me reprocha que se lo pida. Por el contrario, cuando él necesita mi ayuda, me dice que, aunque todo el mundo se pierda, debo aventurar mi vida y mis bienes por ayudarle. Como esto ya ha pasado varias veces, os ruego que me aconsejéis lo que os parezca que deba hacer. Señor conde, respondió Patronio, a mí me parece que el comportamiento de vuestro hermano le hace digno de que se le diga lo que dijo un moro a su hermana. El conde le preguntó qué le había dicho el moro. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, un moro tenía una hermana que era tan delicada que, por todo lo que veía o le hacían, daba a entender que le entraba miedo y que se asustaba. Hasta el punto de que cuando bebía agua en unos jarros que usan los moros, en los que, al beber uno, suena el agua, con este ruido decía que le entraba tanto miedo que iba a desmayarse. El moro, su hermano, era muy buen muchacho, pero era muy pobre, y como la pobreza obliga a hacer lo que uno no querría, se ganaba la vida de una manera muy poco honesta. Cuando moría alguien iba de noche al cementerio y le quitaba la mortaja y todo lo demás que llevara puesto. De esta manera mantenía a su hermana, que sabía esto. Sucedió que un día enterraron a un hombre muy rico, envuelto en magníficas telas y con algunas cosas de mucho valor. Al saberlo, la mora le dijo a su hermano que ella quería acompañarle aquella noche al cementerio para ayudarle a traer lo que el hombre llevara. Cuando vino la noche, fueron a la tumba el mancebo y su hermana, y, una vez abierta, vieron que no podían quitarle aquellos ricos vestidos más que cortándolos o rompiéndole la cerviz al difunto. Puesta a elegir la mora entre romper el pescuezo al muerto o romper la ropa, con lo que ésta perdería mucho de su valor, cogió sin duelo ni compasión la cabeza del difunto y la descoyuntó. Hecho esto, le quitó las ropas. Cogieron todo lo que tenía el muerto y se fueron de allí. Al día siguiente, al sentarse a la mesa, comenzar a beber y sonar el jarro, mostró la mora que iba a desmayarse del miedo que le daba el ruido que hacía. Cuando su hermano lo vio y se acordó del valor y de la decisión con que había descoyuntado la cabeza del muerto, le dijo en árabe, ¡Oh hermana, te asustas del gluglú, pero no te asustas al romper el cuello! Esto se ha convertido en un proverbio que usan los moros. Vos, señor conde Lucanor, comprended que si vuestro hermano mayor se excusa de hacer lo que a vos os conviene, diciendo que sería un gran pecado, aunque no lo sea tanto como él dice, y por el contrario, cree que vos debéis hacer todo lo que os pida, aunque sea mayor pecado y os perjudique, esto es lo mismo que hacía la mora, que se asustaba del ruido del agua, pero no temía descoyuntar la cerviz del difunto. Pues lo justo es que le retribuyáis, decidle buenas palabras cuando os pida ayuda, estad muy amable con él y haced en lo que no os dañe lo que le convenga. En lo que os perjudique, disculpaos siempre de la manera más cortés que podáis, pero no lo hagáis de ninguna manera. El conde tuvo éste por muy buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Viendo don Juan que esta historia era buena, la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Si uno no quiere lo que te conviene hacer, por él no te expongas lo tuyo a perder.